Bienvenidos a otro video. Ay, Dios mío. Bienvenidas a nuestro canal. Bienvenidas a otro video. Las tenía bien abandonadas y abandonados. No les había grabado. Me enfermé. Andaba mala. Y me picaron, pero ya estoy bien. Acabo de hacer ejercicio. Ya estoy muriendo. Ya estoy bien robada. Bienvenidas a otro video. No olviden suscribirse. Denle like y compartir. Miren mi cara. Dios santo. No fui al gimnasio. Fui a desayunar con unas amigas. Y llegué. Le dije a comer a Maxiacruz. Y me puse a hacer cardio. ¿Cuánto hice? Me puse a hacer ejercicio. Hice 35 minutos de cardio. Y me estaba llevando la chingada. Hoy es martes 22 de agosto. De agosto, pendeja. 22 de... Octubre. Octubre. Este. Son las 2. Y no sé qué voy a hacer de comer. Saqué un paquete de pollo. A lo mejor hago ensalada de pollo. Y cuando vaya por Leila. Voy a ir a la Norgue. A agarrar elote y unas tostadas. Y les voy a dar de comer eso. Porque ya no sé qué hacer de comer. Ayer no hice porque fuimos a ver a mi suegra. Y hizo tacos de pescado. Porque el cumpleaños de su otra nuera. Cumplió años. Y le hizo tacos de pescado. Y fuimos a comer allá. Y este. Yo creo que sí voy a hacer eso. Nomás que me voy a bañar. Porque no estoy esperando enfriarme. Porque... El corazoncito está de luto por tu amor. Se me... Está 133 todavía el corazón. Miren. ¿Se miran o no miran? Ahí. 132. Yo puedo hacer pesas lo más que puedan. Lo más que quiera. Pero cardio de verdad. Como tengo ansiedad. Tengo ansiedad y me dan ataques de pánico. No sé si les había dicho. Pero cuando hago cardio. Este. Debe de ser moderadamente. Porque. Este. Cuando me dan los ataques de ansiedad. Acá mi corazón me sube hasta 185 latidos. Y cuando estoy haciendo cardio. Y veo que ya está a 170. Me paniqueo. Me da miedo. Porque siento que se me sale el corazón. Y empiezo que. Pues la ansiedad. Y los ataques de pánico. No puede... Sientes tú que no puedes respirar. Porque pues si está respirando. Pero. Entonces cuando ya mi corazón está a 170. O si. Cuando ya está a 150. Ya le paro. Y descanso. Trato de respirar para que baje. Y este. Y ya cuando veo que ya está 120 otra vez. Pero me paniqueo. Porque. Pues el cardio no puedes respirar. Cuando ya no puedes. Y. Y me paniqueo. Y me da miedo. Y siento que me va a dar algo. Entonces paro. Eso es lo malo de que yo haga cardio. Y también una. Porque pues tengo obviamente sobrepeso. Pero. Antes. Aunque estaba más flaca. Que esta muchacha. Me daban. Entonces. Siempre he tenido eso. Desde que. Desde los 21. Entonces. Sí. Y una vez haciendo cardio. Insanity. No sé si sepan el Insanity. Este. Los videos de Insanity. Que salían antes en la tele. Compramos con Luis. Y una vez se me ocurrió. Empezar a hacerlo. Y este. Teníamos todo cerrado. Y me desmayé. Porque no. No. No descansé. Cuando tenía que haberlo hecho. Y me desmayé. Di el. Por caso. Y el azotón. Azotó la res. Como quien dice. Entonces. Siempre trato de. De parar. Controlar mi. Estabilizar el corazón. Me meto ya esta 127. 27. Porque si me. Me paniqueo. Pero si. Gracias por estar aquí. Déjenme baño. Ya estoy. Enfriada. Ayer me lavé el pelo. Mi suegra hizo. Shampoos para. Como si dice. Preparó shampoos. Y me regaló uno. Y lo estoy probando. No sé que tanto le echo. Huele raro. Pero. Si deja el. Pelo bien. Cambiado. Desde el primer uso. Este. Así que. A las que trabajan conmigo. Y ven mis videos. Si quieren información. Del shampoo. Arregla pelo. Mándenme mensaje. Va a vender. Los va a vender. Porque si. De verdad. Desde la primera vez. Desde la primera noche. Que te lo echas. O el primer día. Desde. Empiezas a ver el. El cambio en el pelo. Y ayer me lo lave. El pelo. Y. Pues. Está bien sudado. Sudé bien harto. Ahorita. Entonces. Me lo voy a tener que volver a lavar. Está bien mojado. De acá abajo. Y de aquí. Así que. Déjenme baño. Y ahorita. Seguimos en el chisme. Ok. Mientras. Vayan a suscribirse. Y comentenme aquí abajo. Comentenme algo. Lo que sea. Saludos. O algo. Para que yo sepa. Que si ven mis videos. Por favor. Suscríbanse. Denle like. Y manden el video. A un pariente de ustedes. Para que también miren. Mi desmadre. El sábado. Quiero comprarle sus calabazas. A mis hijos. Para que las hagan. Para que les duren. Para el Halloween. Que ya es para la otra semana. O el jueves. El jueves. Mejor. El jueves. Si saco una mesa. Allá afuera. Y allá se las hacemos. Y les grabo. Para que esté la luz del día. Porque aquí adentro. Se va a hacer el desmadre. Uy. Ok. Ya. Mucha plática. Ya me salí de bañar. Miren. Luis me compro. Este aceite. Para el pelo. Según. Ay. Para lo maltratado. Ya llegó Darcy de la escuela. Ya llegó Darcy de la escuela. Y estaba hablando con mi hermana. Por eso. No agarré la cámara. Pero. Voy a ir a traer a Leila. Y a Irene. Y voy a ir a agarrar las tostadas. Con la ensalada de pollo. Y quiero limpiar el. Sin querer limpiar bajo el cajón de la lavadora. Y eché a lavar mis toallas. Este. Ajo. Y ahorita voy a. Ir a. Atre los niños. Y este. Y quiero limpiar el closet. Donde guardo las escobas. Y en la. Aspiradora. Porque ahí pongo. También cosas de Maxi Cruz. Que Luis. Metió también una. Caja. Y está volando. Y el otro día. Le dije que la íbamos a limpiar. Y se le olvidó. Entonces. Quiero limpiarla. Porque de verdad me desespera. Cada vez que abro el. Miren mis. Ojos negros. Ok. Los voy a dejar. ¿Eh? Yo quiero tener. Los zapatos que yo. ¿Eh? Los zapatos que yo. Hola chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos en el carro. Porque. Fui por Aiden y Leila. Pero se mira oscuro. Aquí si las pongo ahí. ¿Ven? Me cambio de lugar. Me cambio de lugar. Para que me vean. O me echo. Luz. No. Este. No. Las cambio de lugar. Acá. Ay que fea me veo. Este. No. Está tu pata apestosa. Este. Fui por Leila y Aiden. Pero. Se me olvidó que Luis me mandó a agarrar su spray. Del asma. A la farmacia. Pero es que está bien lejos. Chicos. Mañana voy a ir a agarrarlo. Cuando vaya a dejar las niñas. Y. Luego. Los lentes de Darcy ya están. Y se me olvidó. Y este. Y ahorita voy a ir a traerlos. Porque si. La patita se le cayó esto a sus lentes. Y se lo pegué con tape. Y se mira raro. Y tiene que ir ella. Para que se los ajusten. ¿Eh? Ya. Así está bien. Mi tableta. Te presto mi teléfono. Ok. Cierrale bien. Súbete del otro lado. Acá. ¿Dónde? Acá. Oh. Y este. Entonces voy a Sam's Club rápido. Pienso venir en una hora. Para poner el pollo a hervir. Y dar de comer a Crucia Max. Entonces. Sí. Esto es por ahí. No. No sales tú. Me estoy grabando yo. Ay no. La Vivi. Y este. Y eso voy a hacer. Ya compré las tostadas y el elote. Así que los veo en la Sam's Club. La Missy anda en la Sam's. Oh wow. Missy donde viniste. Ya mire las patitas de perrito. And show. Otro. Yo ocupo uno. Sí. Ya venimos a Sam's. Andamos con la Missy. Ahora anda de trenzas. Pero gorda. Te gustaron tus trenzas. Sí. Ok. Déjenme. And show. Miren. Aquí es donde quiero limpiar. Allá es donde es madre. Esta. No va ahí. Pero. No sé. A dónde la quiero poner. Pero. No sé. A ver. Voy a ver. A ver. A ver. A ver. Miren. Aquí guardo todas mis escobas trapeadoras. Pero. Ay. Según Luis va. Va a hacer algo aquí. Shows. Para poner cosas. Porque ese. Ese bote. No lo ocupamos. Para la comida de Cruz y Max. Entonces. Lo voy a lavar. Y lo voy a echar al storage. Tenemos ese. Y tenemos. Otro chiquito. Pero no sé. A dónde lo metió. Yo creo lo metió ahí adentro. Así que ahorita voy a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola chicos. Buenas noches. Ya comemos y andamos trapeando. Porque ya es bien tarde. Son las 9.41. Leilita se está tomando su medicina del asma. Y ya se bañó. Y ya se bañó. Y ya no les grabé porque llegué a limpiar. Ya miraron que limpié mis clósetes de las escobas. Y quise de comer rápido la ensaladas. Y quise de comer rápido la ensalada de pollo y ya comieron. Y cuando ya barrí, pasa el suife y estoy trapeando. Yo quiero las papas. ¿Qué haces? Mañana te las hago. Quiere papas en la airfryer. Y lavé mi airfryer con harto jabón. Y ahorita ando trapeando porque quedó bien sucio el piso que puse todo ahí. Yo quiero las labras que me gustan. No la veré que le voy a la otra. La que tiene... ¿Salchucha? No, la que tiene flavor. Oh, ok. Mañana hago de ese. Es que a ver si le gusta el arroz simple, sin nada, solo agua. Y ahí a Irene les gusta con mantequilla y nor suiza. Si no lo han probado, háganlo así. El blanco, le ponen una cucharadita nor suiza y una cucharada de mantequilla. Y está buenísimo. Y está bueno. Cuando el agua ya está caliente, le revuelven para que se esparzan los sabores. Y ando trapeando aquí. Pues ya acabé. Y ya subí otra vez. Yo creo que me huelaba el cuerpo porque... ¿Qué día tan largo? Pero mañana vamos a hacer de comer carne de porco en chile rojo. A lo mejor le hablo a mi suegra. A lo mejor. ¿Qué me vas a hacer de mi papá? Hoy sí, con sus papas de Leila. Y mi arroz. Tengo que ir a Sam's Club otra vez porque voy a ordenar los lentes de Irene que se le quemaron. Me llevo su sol. Y este, y sí. ¿Qué haces? Ya no debes de comer eso. Y este... Y sí. Se me quitó el dolor de garganta. Nomás traigo todo seca, pero no como otros días. No, yo no quiero cometerlo todo. Y este, y sí. Mañana voy a ir al gem. Así no estaba cerrada mi bolsita. Así que si vas a agarrar algo lo cierres bien, por favor. Muchas gracias. Se te agradece tus buenas maneras. Así que dejen a cabo. Muchas gracias por ver nuestro video de hoy. No olviden suscribirse y denle like y compartir. Y nos vemos en otro video. Bye. Bye.